La igualdad como piedra angular del sistema político y social ha permanecido incólume, inquebrantable a través del tiempo. Pero el hecho fáctico de que todas las personas somos distintas nos lleva a que si tratáramos igual a todas, el resultado sería una desigualdad potenciada, una desigualdad total. Si todos somos desiguales, el único modo que habría de situarlas en una posición de igualdad sería tratarlas de manera distinta. La igualdad ante la ley y la igualdad material son distintas y no solamente distintas, sino que están en conflicto entre sí. El tipo de libertad que se requiere entonces es el de oportunidades. Esto quiere decir que no haya obstáculos para que la gente pueda aprovechar al máximo todos sus talentos y todo su potencial. Es decir que hay una cancha equilibrada, no pretendiendo que todos los jugadores estén iguales o sean igualmente dotados. El Estado intenta de esta manera asegurar que todos sean igualmente recompensados en el ejercicio de sus talentos. En este sentido, el Estado tiene que tomar algunas medidas para eliminar las desigualdades y nivelar ese campo de juego, para que todos tengan el mismo nivel de oportunidades. La igualdad absoluta sería un paraíso si pudiéramos alcanzarla, pero esto es imposible. Todos los animales son iguales, pero unos más iguales que otros, decía George Orwell en rebelión en la granja. Los regímenes comunistas se propusieron en algún momento crear una situación de uniformidad entre los ciudadanos, acabando pues esto en un profundo fracaso. Una sociedad que antepone la igualdad a la libertad acabará siempre sin libertad y sin igualdad. Las desigualdades en la distribución de bienes o recursos se justifican solamente si se tiene como consecuencia de esta desigualdad que los que menos oportunidades tienen estén mejor de lo que hubieran estado si no se hubiera hecho este cambio. La reducción de impuestos, por ejemplo, para actividades de la producción o determinados productos se justifican y son justas si tienen como objetivo claro, como consecuencia, una mejora en la suerte de las personas de menores recursos. Hay que tener claro que aunque las oportunidades de la vida fueran igualmente accesibles para todos, las variaciones de talento o suerte seguirían garantizando que la gente acabará ocupando una muy amplia gama de posiciones en la sociedad. La justicia que tanto se reclama es muy difícil de definir, pero fácil es percibir cuando uno no tiene, no se siente frente a un acto de justicia, escasea. Pero veámoslo con un ejemplo. Pongamos tres niños peleándose por una flauta. Uno reclama la flauta argumentando que es el único que sabe tocarla. El segundo niño dice que debería ser suya, ya que fue él quien hizo la flauta. Y el tercer niño dice que es tan pobre que la flauta es su único juguete. ¿Quién debería quedarse con la flauta? ¿Qué decisión sería la justa? Definitivamente no hay una respuesta que sea absoluta y objetivamente correcta. Lo que sí es justo es que el Estado tiene la obligación de generar oportunidades para todos. Necesitamos que hayan igual de oportunidades y que se aplane esa cancha, que la cancha esté pareja. Y al parecer esto no está sucediendo. Existe una especie de parálisis en el gobierno que debe ya despertar de este letargo para seguir generando oportunidades para todos los peruanos. Despierte, pues, gobierno. Ya es hora de dejar de tocar la flauta y comenzar a liderar el crecimiento del país. Por otro lado, al parecer los actos jurisdiccionales están siendo más proactivos últimamente. Bien por ello, pero no hay que olvidar que nunca se debe uno de olvidar la redundancia y hacer un correcto análisis de cada caso. Tienen varios casos parecidos al de la flauta por resolver y es menester que el Poder Judicial, si bien actúe con premura, sean proactivos, tomen decisiones idóneas y como actos de justicia. Nos vemos en la siguiente edición, como cada lunes, con más comentarios de Coyuntura. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!